El caso Odebrecht Continuamos con síntesis ahora con el comentario de Michel Gassim. Bien, señores, nosotros a raíz del caso Odebrecht, nosotros decíamos aquí en este programa, que en República Dominicana había un antes y un después de Odebrecht. Toda persona que decidiera participar de las funciones públicas, servir a la Nación, ser funcionario, participar en política, tenía que prepararse. Cuando veíamos la ley de partidos en proceso, el caso Odebrecht, el seguimiento internacional desde el punto de vista de corrupción e impunidad, los movimientos civiles alrededor de buscar la corrección de la transparencia, de la impunidad. Y volvemos y decimos que hay un antes y un después de Odebrecht. Odebrecht marca todo eso. Y es una buena referencia. Hablamos de transparencia, hablamos de seguimiento, de libre acceso a la información, de ley de compras y contrataciones. Y a esto se le suma una cantidad de gente que, como decía el doctor hace un ratito, no investiga la realidad de los hechos. Vamos a llamar un poco de ignorancia. También el exceso de información y en lo que se han convertido, para bien o para mal, las redes sociales en todo el mundo. Cuando usted habla y suma todo esto con que cada persona tiene en la mano un medio de comunicación que puede informar y desinformar, nos pone a pensar en un tema legal que a nosotros siempre nos ha llamado la atención. Y es que yo siempre he dicho que no debiera existir prisión preventiva. Y no debiera existir, y los juicios debieran ser totalmente secretos hasta que usted sea juzgado y declarado culpable. Porque ya con las redes sociales uno no tiene forma de revertir. Sencillamente, el palo está dado. El palo está dado. Aquí cualquier persona que ya es juzgado por la sociedad no hay forma de decir que es inocente o yo con un hecho o con algo que ocurre. Tenemos el tema de las cámaras de seguridad, de las redes sociales, de los accesos a la información, de que todo el mundo con un aparatico en la mano es médico. Me decía un médico el otro día, el problema es que todo el mundo ya se ha buscado en Google y en Wikipedia hace rato todo lo que tiene y entiende que son los que ya tienen las enfermedades, la cura, la causa y el diagnóstico y el tratamiento. Por eso, vi el caso de Lucía Medina, que nosotros hablamos el lunes y creo que nos salió exactamente lo que dijimos. Nuestro comentario del lunes fue exactamente dijimos lo que había ocurrido y todo eso. Pero, vuelvo y hago referencia a Odebrecht. Miren cómo nosotros decíamos lo difícil de probar la corrupción cuando ocurre, porque a veces no ocurre, y que a veces buscando una cosa, buscando probar la corrupción, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, enriquecimiento ilícito. Y decir, yo no le pude probar la corrupción a ese funcionario, en el caso de Odebrecht, pero tuvo que probarme, tiene que probarme de dónde sacó ese dinero que tiene. O yo no le pude encontrar a Ángel Rondón, que recibió un dinero de Odebrecht y que lo entregó a un funcionario, pero no ha pagado los impuestos de los ingresos que tuvo con esos 2% de comisión por el manejo de miles de millones de pesos. Entonces, una cosa trae la otra. Ayer, viendo el caso de Lucía Medina, caso que no creo que hay que abundar mucho, nosotros dijimos aquí el lunes, nuestra posición, lo que creíamos, quién vendió, quién pagó y todo eso. Me llamó mucho la atención que vi ya anoche, buscándole los que buscan todo en las redes, buscaron la factura que enseñó el suplidor y ya estaban buscando si el registro de comprobante fiscal es válido. Oigan bien por dónde vamos aquí, posiblemente un señor que vendió una mochila que le estaban sobrando, que se la vendió una funcionaria y dijeron, vamos a salir de esa mochila, péguenle una cosa adelante. Entonces, ahora, oíganme bien por dónde va el asunto, se presenta una factura cancelada con fecha vieja y ahora le están diciendo, ¡Ey! oye bien, el número de comprobante fiscal no lo encontramos registrado, pero también le salió a ese señor anoche una participación que tuvo un movimiento de apoyo al presidente. Entonces, ¡Ojo! a todas las personas que vayan a participar en política, dice nuestro amigo que vayan a participar, a tratar de ser servidores públicos, dice nuestro amigo que hagan lo mal hecho bien hecho y yo le voy a decir mejor que todo lo hagan, que lo que no quieran que no se sepa, que no lo hagan porque con los ojos que tenemos es muy difícil la cantidad de leyes, de reglamentos y de redes sociales, de instrumentos de información se me parecen como a la televisión 4K que la gente dice, Dios mío, ¿en qué se me ve todo? ¿Tú has visto? Hay que tener cuidado porque todo sale y todo te lo ponen y luego revertirlo no es tan fácil y a la hora de usted ser servidor público, usted, ¿qué va a pasar a la gente y que va a decir yo no quiero ser PEP y si yo no quiero ser PEP yo no voy a participar de la política, yo no quiero ser ¿qué es PEP? Políticamente expuesto, una relación diferente que hay para quien es servidor público, yo no quiero tener que me averigüe en toda mi vida, entonces quédese en su casa y después a veces es mejor no hablar, ojalá y me escuchara el señor Trump que a veces también creo que si se callara la boca se buscara menos problemas. ¿Quién le dijo a usted que él no ve síntesis? Él lo ve, oye tú. pero vamos a ver como todo el que va a participar en esto entiende que ya no es igual que antes con respecto a todo esto de la información y que hay que tener mucho cuidado y lo mejor que ocurre es que hagamos las cosas como tienen que ser. Volvemos atrás, quien no tiene hecha no tiene sospecha. Ah, ¿usted tiene eso? No se preocupe. Ahora mira por donde vamos buscándose un suplidor ya que había el cheque cancelado y pagado y la factura, ahora el hombre no tiene comprobante fiscal. ¿Por qué que hayan prácticas que aquí se han hecho toda la vida? Y no duden que un día recuerdo el tema de cuando yo trabajaba en el ingenio que me fueron a despachar cinco camiones de gomas y yo abrí el almacén que tenía una puerta de entrada y una de salida y el mismo camión llega el primer y el segundo camión y dice ¿usted lo va a recibir? Digo, sí, yo lo voy a recibir. Las gomas, las referencias digo yo ¿y dónde están los otros camiones? No, un momento, no, un momento. Señor, mire, le vamos a decir lo que pasa que aquí toda la vida los mismos dos camiones entran, salen y vuelven y entran y vuelven y salen se le daba entrada a los camiones. Esa es la diferencia entre un momento y otro de ahí lo que va a ocurrir lo que puede pasar con un caso que a lo mejor y estoy seguro que Lucía Medina no tiene que ver nada pueden pasar mil cosas miren que se fabricaron una mochila y no se entregaron que cogieron en la calle y se repartieron puede pasar cualquier cosa y ya todo eso ahora con este tema de la transparencia y de las redes y de la información estamos todos con problemas vamos a ver vamos a ver si nuestros políticos nuestros funcionarios la misma gente porque yo te decía a ti que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario definitivamente señores Lucía Medina duró cuatro o cinco días con el país acabando con ella hasta lloró puede pasar pero cualquiera porque eso no por eso digo como estaba ella eso lo que es impotencia hasta donde tú tienes que ya tú necesariamente eres culpable por lo que dice ahora es que es todo le entran con todo el pie y no hay forma de tú defenderte ante nada de esto igual que otra cosa igual que otra cosa doctor vamos a coger un certificado de cuenta del banco Peravia que quebró le sacamos copia le ponemos el nombre de Leonel Fernández de Danilo Medina y lo tiramos para las redes 600 millones de pesos vamos para adelante vamos a preguntarle a nuestro próximo invitado que tiempo tarda revertir lo primero que tiempo tarda hacer una investigación a ver si eso es cierto o no porque hay que hacerle la prueba hasta de quien firmó el certificado que está Santoro está allá en Venezuela no es traditado pero mientras tanto tenía 600 millones en una cuenta y contra eso que yo estoy diciendo que va a pasar la gente no va a querer participar de todo esto sencillamente no va a querer participar de estos procesos el mismo tema de y con esto quiero quiero ser bastante claro el mismo tema del crecimiento señores República Dominicana descubrió una modalidad una modalidad que yo le digo la modalidad de las cinco de las dos manos y cinco pelotas y esa modalidad funciona banco central certificados a plazo hacienda eso mantiene la tasa de cambio se compran se reciben los certificados y eso mantiene el tema de la de la de la tasa cambiaria porque siempre hay siempre hay dinero suficiente para poder resolver el tema de los dólares en República Dominicana un financiamiento un presupuesto basado en el Producto Interno Bruto con unas partidas que nunca se pueden cumplir y se piden dispensas y ese presupuesto se financia con 80% 70% de ingresos y 30% y 20% de financiamiento cada vez que un proyecto va al Congreso dicen otro préstamo más y no estaba en la partida del presupuesto aprobado en noviembre del 2017 y en el noviembre del 18 se aprueba el 19 y luego se aprueban individuales y volvemos a lo mismo quien dijo así mismo a nivel de Hacienda en la política económica del país se descubrió el tema de la tasa de cambio la inflación el crecimiento económico y se juega con esas tres variables y la tasa de cambio para poder mantener lo que se llama el crecimiento que si tenemos pero el crecimiento que es crecimiento en economía el crecimiento no es más que el tamaño del país de lo que mueve la economía aquí la palabra crecimiento no define su crecimiento ni el suyo ni el muchacho que vive al lado suyo ni que usted te mejor o como decía el doctor Sierra ahorita nosotros queremos el crecimiento vincularlo a mi seguridad no eso tiene otro nombre en economía aquí eso es progresa crecimiento económico se llama a la cantidad vamos a ponerlo claro de negocios a la masa de negocios que mueven las operaciones económicas en República Dominicana esa es la definición de crecimiento económico aquí nos está diciendo que si el país crece usted tiene que crecer más usted puede ser pobrecito mientras haya más venta en el turismo más venta en la hotelería más venta en la industria más venta en la agricultura eso es lo que da esa cifra cuando esa cifra sube sube el Producto Interno Bruto si crecemos un 5 el Producto Interno Bruto sube un 5 entonces eso te permite endeudarte el año que viene otra vez un 5 un 4 y vuelve si te despegas del 49 del 50% de los límites que tiene un país para poderse endeudar por eso ustedes que dicen ahora estamos en 49 mil millones en 49% del Producto Interno Bruto estamos en el borde pero ahora viene el Banco Central y dice aquí está el crecimiento 5 50 e inmediatamente bajamos al 47 o entró el dinero de los impuestos de la venta de tal compañía e inmediatamente bajamos el grado de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto y hasta que la gente no entienda que eso es una mecánica económica que funciona desde Hacienda desde Banco Central y que han tenido que reconocerla los organismos internacionales todos por eso me encuentro raro lo de las declaraciones de ayer del Banco Mundial porque con eso no se juega y aquí lo que estamos es apostando a la desinformación y apostando a que nuestra economía fracase y en eso no nos podemos meter todos aquí podemos hacer política podemos hacer oposición podemos hacer lo que ustedes quieran pero no juguemos con nuestra economía no juguemos con la economía porque el dólar el endeudamiento la imagen el riesgo internacional ya tenemos mucho problema mucho problema para poder mantener esto así y estamos muy justos aquí el mismo día están hablando de que eliminen el endeudamiento y el mismo día están pidiendo 5% para la salud ¿por qué los políticos no hacen un proyecto de ley que quite las suposiciones y las interpretaciones a los abogados? un proyecto que de ley que diga sea específico cuando Leonel Fernández hablaba de candados a la constitución ¿por qué no se lo pusieron? ni él mismo lo pidió otra vez porque él habló de que había que ponerle unos candados pero él no lo pidió después a que no hacen una ley que diga cero presupuesto de la junta central para los partidos y que lo voten todos en el congreso a que no hacen una ley que diga prohibido la reelección en república dominicana para siempre y prohibido modificar la constitución en el aspecto reelección eso se llama un candado ah no los mismos políticos ninguno van a votar por eso ¿por qué? porque no podemos seguir viviendo en un país de suposiciones e interpretaciones vamos a hacer una pausa inmediatamente con nuestro invitado que ya está en el estudio de suposiciones de suposiciones de suposiciones de suposiciones de suposiciones